muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe bueno amigos pues como os dije bueno vamos a hacer un unboxing porque en la pestaña de la comunidad puso una foto con toda la comida que había pedido y bueno pues os pregunté si queríais que la comentara un poco y bueno pues es a lo que es a lo que vamos a ir vale entonces vamos a ir sacando hemos pedido mucho ya os digo son casi medio kilo eso que escucháis es pepi es el ruido que hacen las cobayas por eso en algunos países se les llama coi porque como habéis escuchado hace coi 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 menos dicho esto para los que no os guste las cobayas nada más que los peces vamos a seguir aquí tengo comida yo me he pasado pero bueno aquí tengo comida yo a un regimiento fijaros en el tamaño de este paquete con 150 gramos de tetra multimix lo que pasa que la hemos comprado a granel bueno y es un poco de todo como estáis viendo vale esto lo voy a utilizar sobre todo para los golf y para darle variedad y pepi de la te a ver qué le pasa a pepi me queda un poco de cariño pepi qué pasa hija venga bueno estos son unas pastillitas que no no me va a dejar esperaros te voy a dar de comer o algo a ver si se calla bueno pues parece que se va a callar porque pepi lo que pasa es que tiene una mentalidad de de obesa le hemos puesto ahí eno y ya está callada porque es que es una bendita obesa y no para de comer mi alma entonces nos hemos tenido que parar a darle de comer si no no se callaba bueno estos son unas pastillas de espirulina vale las vamos a utilizar para los caracoles vale cortaremos un poquito le iremos dando esto me lo comentó un compañero los taquitos estos que les lleva muy bien y bueno pues lo he comprado en general para darle un aporte proteico a a nuestros peces en general vamos tanto a a los betas como a los molly como a los golf y como a los cobre en fin se lo daremos a todos es un son un gusanito seco vale compacto y bueno pues supongo que tendrán otras cosillas también lo hemos comprado a granel esto es lo mismo un granulado vale proteico con también lleva algo de vegetal bueno también nos lo hemos pillado y pues veremos qué tal esto otro granulado vale que lo mismo ahora ahora les daremos esto me ha llamado la atención porque son ojuelas de larvas de mosquitos la han hecho ojuela y bueno no me ha llegado muy entero pero bueno tampoco me importa y de este hemos pedido bastante vale ahí es más cómodo que vamos no sé si serán igual de efectivo pero me va a hacer más cómodo que que las congeladas ya que aquí en este local pues no tengo frigorífico de momento porque si no ya me vendría aquí las horas muertas pero bueno entonces claro pues me va a hacer más fácil para darle larvas de mosquitos de arceracín huela que que congelada vale y bueno pues lo mismo más huela que han llegado un poco machacada pero bueno es normal yo también trabajo con con correos y sé que a veces pues no son los más delicados a la hora de tratar las cosas pero bueno que ya os digo que siempre nosotros cuando cogemos la huela trituramos un poco así que tampoco me importa mucho pues bueno aquí tenemos todo lo que hemos comprado voy a hacer una general ahí hojuela más hojuela granulado más granulado los taquitos eso que hemos dicho y las pastillitas de espirulina bueno pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 vamos a dar un poco de coma a los peces para que lo veáis a ver qué hace bueno pues mira las espirulinas las hemos puesto en este acuario que tenemos gamba que fijaros como va la red cherry ya la han olido a ver si los mori lo dejan los mori lo que pasa que están continuamente muertos de hambre pero fijaros por la banda derecha como se acerca la red cherry y ahí el tirón a ver si no nos molesta pero bueno no se puede tener gambas con moli no se puede ahí tenemos los descartes que menudo descartes por cierto que esto de descarte tiene poco pero bueno ahí hemos echado otro porque tenemos también un ancitru que ya aparecerá por ahí aparte ya que estamos aquí me ha salido unas gambas muy chulas que ahora mismo no se van a ver por el sustrato pero son dirías que brown o chocolate están por ahí pero bueno le daremos tiempo a ver que pasa esa está ahogada ¿no? cogerla por ahí bueno aquí hemos echado eso aquí nada pues está esperando para los ramios aquí pues lo mismo lo hemos echado ahí aquí tenemos dos ancitrus pequeñitos esperando a que crezcan por ahí atrás ya he visto yo uno mira ahí hay uno bueno ellos ya se han percatado y ahí tenemos un planorbi del tamaño de un mamut yo creo que ya ya se han enterado lo que pasa es que están con sus cosas de ancitru y no bueno en el plantado que ya no es plantado fijaros que mal está pero bueno yo lo enseño todo problemas temperaturas simple y llanamente la temperatura no podemos hacer otras cosas mira ahí tenemos un ancitru y gol como veis ahí este está comiendo buen tamaño aquí hemos echado otra que la he echado por ahí atrás porque es que como la he hecho por delante no sé acordáis los coolies que tienen que estar por ahí el otro día los vi ahí tenemos una blue velvet ahí escondida como lo eche por delante esta gente los cobres se los zampan rápido vamos a este desgraciado todavía no me he echado nada pobrecito pero mira como está de bonito ahí va con sus cambios de agua y mira como luce a mí me gusta bueno a mí caracolario ya le he echado su espirulina no le pasa que esta gente está ansiado porque son los que más comen de torfifunker creo yo hay colores bonitos mira ese chiquitín dice yo voy a comer ahora que puedo que no cuando no pueda pues muy bien de que sí bueno vamos a echarle vamos a echarle esta a nuestro golfi a ver que a ver que les parece bueno fijaros lo que viene viene variedad de todo tipo me entran ganas de comérmelo hasta bien la verdad que huele hasta bien así que venga vamos a echarle a esto sin vergüenza que no tienen vergüenza ninguno mira como saben ya mira como saben ya ven mira como saben ya el tinglado por dentro y aquí están los tíos mire 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 que tío este gente te lo comen todo esta gente no deja en nada hombre mira ahí que se vean lo sin vergüenza que son mire 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 ya está que estáis muy gordos bueno eso tienen bastante pobrecito el que se nos fue lo he hecho un montón de menos que iba a ser como este y este no te extrañe que tires para aquí es que no se sabe todavía te pueden cambiar de color porque se puso una araba pero ahora sigue blanco hombre por mi que se quede blanco es precioso tiene un blanco perla tiene un blanco perla muy bonito pero fijaros los ojos se le está poniendo la cabeza detrás de los ojos se le está poniendo la araja pero bueno y se quieren a los animales se quieren a los animales tío pero vamos a seguir vamos a probarlo todo así que las abuelas estas de de gusano rojo de larva de mosquito la vamos a con estos feroces que esto sí que se esto sí que comen mira, mira, mira son pirañas mira son pirañas mira, mira, mira ahí y a este que hacemos a este le vamos a hallar también un poquito de proteína no no, esta a este vamos a probar este este es un señor hombre este tiene que comer en condiciones hombre vamos a ver vamos a hacerle un poquito de este ahí ¿se puede partir o no? porque esto entero no se lo voy a dar mire, mire mira va a comer va a comer de mi mano de repente al final así que yo Eugenio Eugenio por favor que te estoy grabando Eugenio y yo hay que darte esto una pasada hostia perdón es que se está se está esta gente que han comido ya no, esta gente lo han comido esta gente esta gente seguro que se lo come ah, esto me dijo a mi colega que se pegaba en el cristiano Pablo del grupo de del grupo de Aguario FA del Whatsapp ajá pues se pega se pega es una pasada de comida esto para para cuatro peces ¿no? uy como es sucia y a veces se ven los gusanos se ven los gusanos bueno no, el agua te la pone te la pone bonita ¿eh? lo que me he pasado yo me he pasado yo creo le voy a quitar le voy a quitar otro poquito voy a quitar que con eso tienen ya más de solo le voy a hacer sí te lo que lo siento le voy a dar un poquito toma toma con eso tiene para ti y para cuatro más que tú voy a hacer este pues le voy a dar este cuadro que es más grande le voy a dar a esta gente también ahí está esto llega uno y se lo comete el tiro como le guste mira ¿qué te he dicho? como le guste lo comete el tiro bueno porque ya está está en tanco mío está en tanco mío está en tanco mío ah bueno faltan esta gente entonces fijaros como están pintando ya lo que pasa es que son muy mira este rojo bueno este rojo yo lo veo ya rojo pero cuando vino estaba blanco ya está ahí pintando un poquito más porque parecía el vino ay no desenfoca esto nada ahí ya van este está guapo a ver si me familiarizo con los nombres este es otra pasada es una hembra lo que está al lado no no es una hembra es el otro macho lo que pasa que ha perdido el color a ver si lo están me están dando me están dando caña bueno a ver si me toman ahí están ahora mismo cuatro cinco seis siete falta uno estará por ahí no una hembra ya la ha visto ahí abajo ahí abajo bueno esta gente que la he dividido de comer tío pues yo le tengo que comprar esta comida que fuera la que me ligueron allí y la verdad es que un un pedesto sale uno cara o un embuna pero te pone ahí uno de de agua salada y luego te pone un cifo esta gente no quiere perderse en ningún mercado así que yo le voy a echar algo de esto vamos a echarle proteína a ver vamos a echarle un dadito de esto a ver qué pasa esta gente si tiene un cuerpo para comer eso lo voy a dejar pegado en el cristal como me diste tú Pablo va por ti esta va por ti te la dedico que por tu culpa me picaste a comprar comida y fíjate que compras comida ahí para un regimiento pero también es verdad que tengo un regimiento de pese vamos que venga ahí a ver qué pasa ahí ya están saliendo estos esta gente tienen hambre esta gente ya están de hambre ahí ahí va la primera el segundo vamos si es así se lo va a comer esta gente todo si es que se os cae eso lo que pasa es que flota bueno pues si están entretenidos a que ve este que era amarillo y la cabeza azú 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 el color lo ha perdido yo creo que es por sobrevivencia porque le estarán dando caña a los otros bueno aquí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar porque si no me voy a pegar aquí ah bueno ya que ella la obesa la gorda que ella también está comiendo tiene ahí todos sus comillas y todas sus cosas y sus verduras y tal y cual bueno os lo he dicho ya están saliendo todos los chulos estos a comer y nada pues aquí seguimos igual con la calor llevo grabado 20 minutos yo creo que son de los vídeos más largos que estoy haciendo y era solamente un unboxing de comida pero bueno yo sé que os gustan los vídeos largos pues venga ahora sí decirme adiós chao